Hasta que no te vean, hasta que no podamos hablar Voy a estar dormido, nadie me viene a despertar Ahora que ya, ahora que ya me encuentran Que no puedo vivir otra vez De otro, de otro Cómo voy a ser para ser tan distinta Es tan difícil de explicar porque Siempre me dejo llevar por él Tu mano toque mi cara Tu boca diga mi nombre Tu mano toque mi cara Tu boca diga mi nombre Ahora que ya, ahora que ya me di cuenta Que no, que no No, 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 no Mas que ya me dejo